Echete a la mujer, mi hermano, ¿estás estrellando? Para los que, de ser discos, ahí está nuestro hermano, Amy, no hay nada. Él es ahora, comprendiendo, así que, hacer un presente y él es en su disco. Ya soy un monstruo, es de fuerza poderosa, en el cerebro, en Dios, de a distancia a mí. Llamar un buen espacio, a recibir a Cristo, en cual es a mí, tiene pronto a venir. Echete a la mujer, Dios se va, se va y se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, eres gran amigo y tú puedes abordar. Echete a la mujer, de Dios, simboliza la inversión, que acepta a Cristo como a su salvador. Amigo, eres gran amigo y tú puedes abordar. Echete a la mujer, Dios se va y no volverá. Echete a la mujer, Dios se va, se va y se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo, eres gran amigo y tú puedes abordar. Amigo, eres gran amigo y tú puedes abordar. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia